Ser piso no es fácil, me maltratan, me pisan, cuidado no, me van a rayar Ay, Destac, menos mal que llegaste, solo tú me tratas bien, me limpias y con tu ser especial me proteges y me das brillo Lástima, fue tan rápido Limpia, brilla y aromatiza a la vez, destáquese con Destac Gracias